¿Por qué llamas, verdad? Eh, exacto. ¿Y vimos que en el anterior? Defectivamente, y eso que en el anterior, anterior... ...los tenemos aquí guardados, pero la gente en los comentarios nos está diciendo... ...un montón de cositas que podemos hacer y que de hecho vamos a hacer en este episodio, ¿verdad? 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 ¿Vale? 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 ¿Vale?